Todavía hay estados suficientemente subnormales que se creen que grabando, por ejemplo, a Google o molestando a Bill Gates o a empresas de ese calibre, que son los mayores empleadores del planeta, por supuesto, los mayores creadores de renta del planeta, que se va a ir a alguna parte. Por ejemplo, en España hay un señor llamado Sánchez.